Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más Para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de oveja Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís? Si la suerte Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Y es el final del partido Para cambiar esta suerte Retombole De corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear Para ausentar la muerte Para Bagdı Es exactamente ganfete ¿Por qué no venís? A la muerte Asadito ¡ detected